La Unión Cívica Radical El legislador Ariel García ¿Y tu nombre completo? Licenciado Agustín Javier Paz Vos venís en representación de la señora María Cristina Córdoba de Tadeo De Tadeo, que tuvo que viajar a Córdoba Por, digamos, por una urgencia Así que bueno, me designó para que venga a representar la lista roja, blanca y morada Bien, aclaro que Ariel García y el doctor Herrera Dijeron que no había problema Que él participa, porque en realidad la invitada es la señora María Cristina Córdoba de Tadeo La mecánica sería, al comienzo, tres minutos para cada uno Después dos minutos y dos minutos y un debate final Aquí hemos puesto tres papelitos Sacamos los papelitos y vemos el lugar que va a ocupar cada uno en las exposiciones Por favor Dos minutos de un papelito cada uno y ahí resolvemos Number one Number one, el tres Entonces el uno García, el dos Paz y el tres el doctor Herrera Vamos Bueno, comenzamos con la primera pregunta Se trata más bien acerca de sus propuestas ¿Cuáles son sus proyectos en el caso de llegar a asumir el lugar que buscan ocupar? Que el radicalismo vuelva a ser un partido de mayoría Un partido que recupere su vocación de servicio en favor de la gente Un partido que abra las puertas a la participación de las mujeres, de los jóvenes De todas aquellas personas que entiendan que el radicalismo es una herramienta que puede resolver los problemas de la gente Y a partir de ahí, llevar a la Unión Cívica Radical a tener una presencia activa en los barrios En las distintas ciudades de nuestra provincia Como así también, llevar al partido a que tenga una presencia activa en los distintos pueblos del interior A través de los comités rurales Es decir, volver al radicalismo que supo pensar y comprometerse La gente que lo llevó al radicalismo a ser un partido como una alternativa real de gobierno Como pasó con Celestino Gelsi Cuando junto a otros jóvenes tenían la utopía de gobernar la provincia Empezaron a buscar a los dirigentes de distintos lugares de la provincia Había lugares donde era difícil encontrar radicales Sin embargo, Celestino Gelsi con la energía, con la gana, con la mística que caracterizaba a esos jóvenes Empezaron a recuperar a muchos dirigentes y así pudieron llegar al gobierno De la misma forma entendemos que hoy el partido debe recuperar esa mística Debe recuperar ese entusiasmo Como nos pasó en el 83 con Alfonsín Que la gente se identificaba con la Unión Cívica Radical Porque entendía que era más que una salida electoral Era una puerta que se abría a la esperanza y el sueño de los argentinos Y en ese sentido creemos que el radicalismo de Tucumán Le debe a la sociedad una alternativa que realmente se convierta en algo superador Y que verdaderamente busque resolver los problemas de la gente Y no satisfacer las ambiciones personales De aquellos que creen que el partido es un trampolín Que les sirve para ocupar cargos públicos En realidad lo que creemos es que el partido tiene que recuperar esa vocación Esa apertura de poder convocar a la mayoría de nuestra provincia ¿Usted? Bien, antes que nada agradecer al canal Agradecer a Germán Valdés por esta invitación Saludar también a los candidatos a presidente aquí presentes Ariel García, digamos militante también de lucha De muchos años, con mucha trayectoria Y bueno, el señor Herrera, Tito Herrera Con el cual compartí muchos momentos También dentro de la Unión Cívica Radical Comicios cuando el partido Yo era militante de la Franja Morada Militante estudiantil Y bueno, había momentos Sobre todo desde el año 2003 Hasta el año 2010, 2011 En el cual nuestra fuerza Realmente estaba bastante diezmada Bastante complicada Y bueno, con militancia Con mucho uso quizá de recursos humanos Se sacaba de donde se podía Duplicando el esfuerzo Creo que se sacó adelante Y volvió a ser la Unión Cívica Radical Protagonista en la provincia ¿Cuál es la propuesta que tiene usted ahora? Bueno, principalmente Bueno, nosotros nos presentamos La lista roja, blanca y morada Un poco era para abrir las puertas del partido En todo lo que decía Ariel En el propósito, acá el legislador Ariel García En el propósito del cual Que la Unión Cívica Radical Sea de nuevo una herramienta Tanto electoral, política y transformadora Dentro de la provincia Yo creo, igual que en mi lista Que necesitábamos Primero unas internas abiertas Para que se integren los órganos de gobierno Y en el cual haya varias listas Y varias ofertas Nosotros, Germán Somos la fuerza Obviamente de menor estructura Nos costó mucho presentarnos a esta elección Pero bueno, nosotros queremos dar ese mensaje Que no, un grupo de afiliados No necesita ser legislador Ni concejal Ni funcionario De alguna entidad pública Ya sea provincial O municipal Para poder presentarse a las elecciones Y formar parte del órgano de gobierno De nuestro partido Doctor Herrera Sí Yo creo que Los desafíos que se vienen En el siglo XXI Son los que debe afrontar el radicalismo Porque Hoy por hoy Los desafíos que tiene la provincia Y el país son distintos Y desde este punto de vista El radicalismo debe adaptarse Alfonsín dijo En Parque del Norte Quizás su último mensaje político Y que tenemos que tomarlo De que es imposible De que al país Lo gobierne un solo partido Es imposible Tenemos que gobernarlos En distintos sectores Entonces desde este punto de vista La propuesta que nosotros llevamos adelante Es la de cimentar Fortalecer el radicalismo Creando los cuadros dirigenciales Y dándole una Particular Y acentuada intervención A la juventud Sobre todo formando nuevos cuadros dirigenciales Que es lo que necesitamos Y por sobre toda cosa Que el partido Comience A retomar el camino Para cimentarlo Como dije al principio Pero realizando Dentro de la provincia Un gran esquema Y contenido electoral Donde estén nucleados Todos los sectores Continuando Con el acuerdo Que comenzamos En el 2007 Cuando el partido Estaba aniquilado Y realizó su peor elección Y a los meses Comprendimos Que era imposible Concurrir A una elección O concurrir De propuesta A la sociedad Con el radicalismo Únicamente Y empezamos A conformar Un acuerdo cívico Que llevó ahí nomás A José Ignacio García Hamilton Como diputado nacional Dos años después Carlos salió senador Y hoy el acuerdo cívico Este que tuvo su comienzo Y que hoy se puede llamar Cambiemos O acuerdo por el Bicentenario Continuó E hizo En definitiva De que el radicalismo Junto con otros sectores sociales Más dirigentes Independientes Independientes Conforme Una opción De gobierno Como la que fue En las últimas elecciones Entonces Hay que cimentar esto Hay que acrecentar esto Y hay que En definitiva Abonar estas circunstancias Para que lleguemos A ese gobierno Y desde ya De que Los desafíos Que se vienen En los próximos tiempos Son entre otros La reforma electoral Pero Porque esto Es de lo que se trata En los próximos dos años Creo que lo más importante Uno de los pasos Más importantes Va a ser La reforma electoral Desde este punto de vista Nosotros Estamos en contra De cualquier Reforma constitucional Que permita La reelección Indefinida De todos aquellos Que tratan De perpetuarse En el poder Esta es nuestra propuesta Fundamental Bien Hacemos una pausa Y ya hablamos Un segundo bloque